Vamos con el brioche de brandada. Venid por aquí, os contamos los ingredientes. Tenemos para hacer una buena brandada 400 gramos de bacalao que ya hemos desalado, le hemos cambiado el agua hasta que probamos y decimos, pues mira, ya está en su punto de sal. Y unos brioches de mantequilla, unos brioches de mantequilla bien buenos. Y luego por aquí tenemos para la brandada, para esos 400 gramos de bacalao, tenemos 100 gramos de aceite de oliva, 4 dientes de ajo picados bien finos, perejil, tallo de cebolleta, 200 gramos de nata y una cebolleta, el bulbo concretamente de este tallo, picado bien finito. Y para los piquillos, buenos piquillos de O, de lodosa, como tiene que ser, mirad el aspecto que tienen, pues una docenita de piquillos tranquilamente, 3 por brioche, y un poco de azúcar, que vamos a caramelizarlos para subir la puesta todavía. Y precisamente lo primero que vamos a empezar es con nuestra brandada, así que vamos al lío. Bueno, esta receta lleva bien de aceite de oliva, lo que pasa es que esta parte no se la vamos a poner entera del todo. Ponemos primero una parte y después vamos agregando a medida que nos lo pide el bacalao, que bacalao y aceite ya sabéis que se llevan muy bien. Y para muestra, un pil pil. Ponemos los dientes de ajo y ala, subimos el fuego y que baile el ajo, que tenemos además al rescate la cebolleta. Muy bien, cebolleta no es algo muy habitual, que sepáis que la receta de brandada que estoy haciendo es del gran Martín Berasategui. Hay muchas recetas de brandada. Y además, se te suelen meter bastante en cuanto ven que le pones nata, porque la brandada primigenia, digamos que es una emulsión de bacalao cocinado con ajo y la gelatina que vas soltando la emulsionas con aceite de oliva virgen extra. Pero a mí siempre me ha parecido que, ya sabéis que además no soy muy partidario de nata en los platos, pero siempre me ha parecido que la nata le aporta. Y además porque era un plato que he hecho durante toda mi vida en el restaurante La Matilde, donde hacíamos brandada de bacalao y le metíamos bien de nata. Y, joder, es que estaba tremenda. La suavizaba, combinaba de maravilla con el bacalao, pero cuando, pues no sé, cuando alguien te veía hacer brandada de bacalao con nata, parecía que se acababa el mundo. Pues bueno, esta receta del grandísimo Martín Berasategui, el chef español más estrellado en la historia de la gastronomía, pues oye, si él la hace con cebolleta, que no suele llevar la receta original, y si él le pone nata, ¿quién soy yo para llevarle la contraria a uno de los más grandes de la historia de la gastronomía? Lo digo así, porque las cosas hay que decirlas como son. Pues venga, se hace y punto, y tengo salvaguarda, con lo cual para adelante. Vamos a dejar que esto se poche y coja cierto tono rubito y dorado. Muy bien. Y estaremos al tanto para ponerle el bacalao. Pero primero, esto ahí, chinachana y tranquilamente. Y ahora, a los piquillos. Venga. Piquillos, denominación de origen, por su aspecto arrugadito. Quizá, bueno, no sé si más feo, porque yo ya esto lo asocio con la belleza. En vez de esos plastiqueros que dices tú, madre mía, parecen de cera, parecen de un bodegón de estos que se llevaban antes en las casas viejunas. Seguro que todos habéis tenido uno en casa en los años 80, y había platanicos de plástico, manzanas, todo tipo, peras también de plástico. Vamos, algunas eran terribles, algunas de las frutas que decían, madre mía, esto es digno del museo de cera. ¡Qué horror! Porque no sé si habéis visto el museo de cera, que hay algunas cosas. Es un poco, en fin, a lo que voy, que no quiero meterme en jardines. Bueno, pues los piquillos estos que vemos tan perfectos, que parecen de cera, son terribles. Podemos embellecerlos, azúcar, aceite, ajo, camuflarlos. Pero estos son buenos ya, tal cual, así. Y lo que vamos a hacer, precisamente, es ponerles un poco de aceite de oliva virgen extra, ponerles un toquecito de azúcar, que diréis, ¿pero para qué? Si ya son dulces, pues todavía un poquito más dulces. Y así contrastan un poco con el salado que tiene el bacalao. Voy a decir el salado que tiene el bacalao, porque es algo, una rima que está ahí siempre y se te escapa. Cogemos por acá, filmamos y los vamos a hacer en el micro, que parece otro sacrilegio, pero ¿por qué? Si funciona. ¿Para qué nos vamos a complicar si esto funciona? Está demostradísimo. Cogemos papel film de buena calidad. Venga. Ponemos por acá, pinchamos, uno, dos, tres, para que respire, y nos vamos al microondas. Y los vamos a tener 12 minutos en el microondas. Los pimientos se resecan, empiezan a coger un colorcito dorado, el azúcar carameliza, en fin. Lo que os decía, que es que sale perfecto. Así que, que sepáis que una vez más, el film justifica los medios. Tenía que decirlo y se dijo. Ponemos por aquí. Mirad, ya tenemos esto bastante majete. Vamos a subir el fuego y ponemos ya el bacalao. 400 gramos de bacalao en su punto de sal, lo hemos desalado nosotros. Que tampoco pasa nada porque a veces esté un pelín salado. No pongáis sal, ni al ajo, ni a la cebolla, ni a la nata, y la sal que lleva el bacalao, por lo general, compensará. O sea, que al final podéis pillarle el punto y no pasa nada porque el bacalao aún conserva un poquito de salazón. ¿Cómo sabemos cuando el bacalao está suficientemente desalado? Bueno, súper fácil. Coges un trocito, lo pruebas, que es lo que he hecho yo, y decides si está o si no está. Y si está un poquito salado, lo que hemos hablado. Ahora sí que vertemos todo el aceite de oliva por acá y al chup chup, sin fuego muy fuerte, tranquilamente, vamos a dejar que esto confite por aquí hasta que el bacalao se deshaga y empiece a soltar su gelatina tarnera. Pues a fuego muy suave, el bacalao se cocina poquito a poco y ahora es cuando agregamos la nata, que suaviza el conjunto y que a mí, personalmente, en este caso, no me sobra. Tampoco es tanta nata, además. Que pegue un herborcillo de nada y después trituramos. Trituramos y dejamos la textura, que no tiene que ser tampoco muy fina, tiene que tener un poco de granillo, de textura arenosa, trocitos de bacalao, de ajo, trocitos de cebolla. Bien, esto mismo es. Mientras tanto, y no menos importante, vamos a coger nuestros brioches. Una de las cosas más maravillosas para hacer bocata es este pan espectacular. Y lo que hacemos, iba a pintar esto, pero voy a pintar mejor la plancha. Mira, un poquito de aceite de oliva virgen extra se puede hacer con mantequilla, pero es que el brioche ya lleva suficiente mantequilla. Si fuese un pan normal, untaría de mantequilla, pero en este caso un poquito de aceite y así combinamos las dos grasas. Cogemos por acá, parte plana por acá y doramos el interior y el exterior de nuestros brioches, que esto es la clave. Anda, que no se han arreglado bocadillos mediocres, que este no lo es, por haber tostado el pan calentito. Comer pan caliente hace que todo mejore. Entonces, si es un bocadillo ramplón, con el pan calentico te va a parecer otra cosa. Así que este, que está bueno, hagámoslo sí o sí. Por aquí esto ya nos levanta el hervor. Perfecto. Ahí lo tenemos. Vamos a reducir ligeramente. Mira, los piquillicos. Tienen que estar ya o poco les falta. Ven aquí, Iranzo, que esto quema mucho y te hace falta trapo. Vamos. Le queda un minutico. Perfecto. Vamos a ver cómo van, porque hay que vigilar. ¡Uh! Menos mal que he venido, que empieza a haber churrusque. Del bueno, pero churrusque. Han estado a punto los piquillos, por la gloria de mi madre, de irse a Barbate. Vamos a ver cómo van. Y fijaos qué maravilla, ¿eh? Lo que se puede conseguir en el microondas sin gran problema. ¡Oh! Parece que lleven al fuego tres horas. Mirad. ¡Qué auténtico escándalo, de verdad! Esto es un manjar, lo que se queda por aquí. Vamos a echar un poquito más de aceite de olivergen extra para que brille. Y lo tenemos. El piquillo hiper confitado. Ahí. ¡Muy bien! Esto ya nos hierve. Pues hala, venga. Vamos a darle caña a la batidora, porque esto ya ha reducido lo suficiente. Cogemos por acá. Si alguna vez hacéis la brandada, trituráis y veis que queda muy blanda, no os preocupéis, que brandada no es blandada, por cierto. No os preocupéis porque el frío siempre hace, y además esta hay que comerlo, no te digo frío, pero sí templadito, como mucho caliente, caliente, no del todo. Y entonces no os preocupéis porque el reposo hace que esto coja mucho más cuerpo. A ver qué tal vas de pulso, iranzo. ¡Ole, qué bien! Bien, contentico me ponen estas cosas, a pesar de que las hago todos los días. Pues hoy en día, todavía cuando hago estas cosas, no se me cae nada fuera del tiesto. Aún disfruto. Tapamos, trituramos, pero no demasiado, y volvemos con los brioches dorados, con cebolleta cortada y con unas ganas de hincarnos esto, que para qué. Brandada de bacalao, triturada, le ponemos bien de perejil, para poder repartirlo sin triturar. Mira qué cookie. Ahora sí que sí, ha perdido la mayor parte del calor, está templadico, coge cuerpo. Un truco bueno, también, si alguna vez os queda muy liquidillo, unos copos de puré de patata. No se lo dejáis a nadie, le pegan de maravilla, no resta sabor y le deja una textura perfecta. Montamos, vamos a ello. Necesitamos nuestros brioches. ¡Ah, qué cosica, qué gustico! Va, escándalo. Vamos a untar bien de, medida muy aragonesa. Untamos bien de, brandada de bacalao, con carambullo. Que luego al masticar se salga un poquico. Muy bien. Dejamos ahí en el centro, que poco a poco esto va a ir fluyendo. Y cubrimos, atención y al documenti, con unos piquillicos confitados. Ahí que mira qué aspecto tienen. Madre mía, madre mía. Toque fresco, que no le viene nada mal. Algo tan potente como esto. Cogemos el tallo de la cebolleta. Recordad que el bulbo ya lo habíamos empleado, así que cogemos el tallo, taca, 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 taca. Y sacamos unas amiguitas de cebolleta. La mejor parte de la cebolleta en nuestro brioche. Trasladamos, con arte y con salero, y sobre todo con decisión y movimientos sexys, nuestro brioche de brandada. Y como esto sería un pecadito taparlo, lo dejamos así, apoyadico. Y como somos así tan cookies, y esto es bacalao, y oye, pues esto me recuerda a la cocina vasca. Y por qué no decirlo también al maestro Carlos Arguiñano, pues qué os parece si rematamos nuestro brioche con un poquito de perejil, por el que dirán. Yo lo compro, ¿verdad? Vaya pintaza tiene. Brioche de brandada de bacalao, con piquillos confitados. Échate a temblar. ¡Suscríbete al canal!